man con man con man con man con hoy en jugando con salami yo veo dos allí a ver si puedo pegar una cazadita desde aquí pero si que le veo joder esta por aqui pero no le doy ni una es como que hay una pared que cojones estoy flipando tío no se tío es muy raro tío le he dado una le he dado una y porque se queda parado pero arma del 7 si la hace lo típico de siempre tío pero muy loco tío y ahora me lo matarán venga va me lo dejo tocadito claro muy bien oye tengo llave ¿vale? llave secreta creo que había alguna mierda esas aquí tío tienes una jeringuilla eh no tengo ¿cómo? ¿qué? ¿no puedo? ya si, ya está y la mosquilla si hacemos el drive by tu disparada y yo saldré por esta vale un listillo pero mucho me he equivocado me he equivocado voy a coger el M4 voy a poner el globiter vale lo voy a poner aquí arriba coche le meto por la carretera eh viene aquí nada tío no quiero gastar balas de esto tío viene otro? si han parado vienen eh no 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 si 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 vienen 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 ahí viene me quedo sin balas tío del 7 digo hostia cuanto recuelto en esto es que voy con una puta beryl tío yo te he empanado tío voy a poner la mierda hasta aquí tío vale y a volar a volar a volar la verila tío dios podemos caer aquí en esas casitas sí seguramente hay coche por ahí cerca claro caemos ahí y ahora miramos a ver cómo vamos caemos en los tejados igual hay peña ahí y todo han disparado atrás eh si vale un tío gente cruzando en amarillo hostia que putada no he caído en techo un tío cruzando la carretera me cago en la puta no tiene el carro recargado tío había aquí en amarillo sale 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 me cago en mi puta vida tío van por aquí por amarillo vale 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 uuuh que le he dado al del avión viva el doble tío me he matado a uno del aeroplano me están disparando de acuerdo madre mía que día a día les acabamos de hacer viene un coche si ha parado si si por esto he tocado eh me voy para atrás Jaime te vamos a curar tío me voy para atrás Jaime te vamos a curar tío me voy para atrás Jaime me te vamos a curar tío curate Lo tengo aquí delante, tío. Está por derecha. Son dos, el otro lo tengo aquí a mi izquierda. Sí, sí. ¿Eh? Los tengo aquí a los... Tengo uno aquí a la izquierda y otro... Se subirá a la puta casa, ¿vale, tío? Tengo uno justamente en el hueco del muro. ¿El hueco roto? Sí. Mira, ¿ves? Lo acabo de ver. Voy a salir un momento, a ver si le puedo dar. Está matido. ¿Viene el otro? Viene otro, viene otro. Mierda. Tocado. Voy a curar, eh. ¿Te mato a este de aquí? ¿Dónde está el otro, Javi? Aquí. ¿El huerto? Bueno. Tío, tanta historia va esto, tío. El móvil aquí está confundido. Voy a meter el coche, ¿vale? Venga. Vale. Vale, tengo gente aquí en medio del huerto. Voy. Por aquí. Les acabo de ver, ya no los veo. Los veo, los veo. Va un coche hacia ellos. Toma, Toña. Buena. Toma, Toña. Recargo. Vale. Está dando vueltas. Es que no quiero gastar muchas balas. Vale. Le disparan de allí, de la caseta. Aprox. Vale, cuidado. Tenemos que movernos, eh. Vamos a intentar... Vale, acabo de ver a la gente esta en amarillo, mi marca. Se va, se va, se va corriendo. Se va, se va, se va. Vale, lo veo. Buena. Remata. Espera, espera. Se está cargando. Ten cuidado con los de la derecha. Hijo de puta. Se lo está en largo el tío. Vale. Buena. Vale, Javi. Tengo gente aquí. Mi marca. Me cago en la puta. Muerto. De aquí, disparando con el S. No le doy a nadie, tío. Tengo que sacar la velil, tío. ¿Muerto de una? Sí, sí. Muerto del tirón. Volvi, buscate y nos vamos. Viene a la zona, eh. Voy. Perenguillazo. Sí. Voy, voy, voy. Tranqui, tranqui, tranqui. Preparo el coche. Ya. Voy para allá. Dale. Mierda. Un coche. Dale, dale, si puedes. Mierda, atrás. Mévete, y te van a dar. No. Me curo. Aquí no me da ni uno ni otro. Hay que ir a por estos, eh. Sí que pasa, tío. Un momento. Están subiendo. Vale. Vale. ¿Desde has visto? Sí, en el veo. Sí. El de arriba. En el árbol, reventado. Se tira humo. Se tira humo. Se tira humo. Más arriba, más arriba. Más arriba. Más arriba. Que tiene levantar el del humo, tío. ¿Qué? Y el otro. ¿Pero qué pasa, tío? Buena. ¿Qué decían? ¿Dos levantares? Sí. Uno cada uno. No puede ser, tío. ¿Y el otro por qué no lo ha usado? ¿Se le ha pasado usarlo? Hola, Chocolu. Esto hay. Vamos a ir para allá. De derecha había en tiros, eh. Tiene que subir gente. Me para. Recargo uno. La pipa. Vale. Ya está. Vamos a limpiar esto. Por ahí, eh. Por ahí, eh. Cuidadito. Vale, veo gente. Lo voy a dar. Qué suerte, tío. Le da dos tiros. En amarillo tienes dos tiros. Hay creche aquí delante, eh. Sí. Igual deberíamos ir en momento a mirar, papear un chaleco o algo, tío. Entonces eso lo que he visto, caer. Están tirando humo los de abajo, de amarillo. Un disparo, eh. ¿Vuelvo para atrás? He pillado balas del... Yo necesito del cinco. Vente, 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 tío. Que aún nos darán. Y me iba aquí a la zona. Me pegaba aquí. Que no nos venga nadie por atrás. Groza, doscientas balas. Y balas extra de... He recuperado balas de la W. Bueno. Y fresco. Vale, ya aquí no veo a nadie. Vamos para adelante otra vez. Fuimos aquí abajo. Vale, le tengo aquí al tío. Le tengo aquí al tío subiendo delante mío. Ahí, amarillo. Vente, vente. Vamos a los dos. Voy por izquierda. Tiene que estar planeado aquí, eh. En el árbol. En este árbol. Está atacadísimo. Vale, te lo remato. Vale. ¿Esa piña? No ha sido nuestra, eh. Tira para arriba, tira para arriba. Ah, se ha matado el tío con la piña. Se ha matado el tío con la piña. Ah, vale, 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 vale. Vale. Voy por allá. Acaban de matar a alguien aquí, les veo. En la piedra. En esa piedra de ahí. Y otra izquierda, sí. Sí, sí. Vale, cubro yo el de la izquierda. ¿El de la derecha, dirás? El de derecha, derecha. Sí, sí, sí. Hay que irles, eh, tío. Yo iría por la izquierda o rotaría por la derecha abajo. Pero hay que hacerlo ya. Voy a tirar humos. Vente, vente. Vamos por aquí. Me llamas al de la piedra. Le acabo de ver. Le voy a meter una piña. No tengo. Ya, tío. Te meto yo. Le voy yo por aquí. Reventado. Abatido con la piña. Buena. Cubra izquierda, cubra izquierda. Vale, veo al tío que queda. Aquí. Sí, sí. Cuidado, eh. Buenísima, tío. A sartén, a sartén. Cabrón. Hala. GG. Aquí no hay modo legendario, hostia. La verdad que no. Y apenas... Le hemos repartido la justicia, eh. Eh? All these, all these haters mad, cause I'm finally in my bag. Flexin' all on purpose, and all my bitches bad. Run runnin' up a check, countin' commas in my jack. Throwin' all these racks, I don't ever check a tag. Yikes! from the